con la otra máxima juarista, de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Darle continuidad a la transformación también significa continuar con todos los programas de bienestar que inició el presidente. La pensión adulto mayor, pero además significa seguir avanzando. Y por eso propuse durante la campaña, y lo vamos a cumplir, tres programas de bienestar nuevos. Uno, apoyar a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. Procedemos con el mensaje de la presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Chimbao Pardo. Usted, Cita, Hickeine, o doctora Claudia Chimbao Pardo. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes, presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador Alfonso Durazo, a los gobernadores y guardias tradicionales del pueblo yaqui, a todas y a todos los presentes. Quiero agradecer su recibimiento con bastón de mando y con blusa que porto orgullosamente elaborada por manos de mujeres yaquis. Estamos recorriendo el país en este último fin de semana. Ha sido algo hermoso, emotivo, el realizar este proceso de transición entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su servidora, que no se había realizado nunca, por eso yo le llamo la transición histórica. El presidente, con su generosidad que le conocemos, pues me ha pedido en su momento, y yo con gusto accedí a acompañarlo a todo el país, a conocer los programas, las acciones, las obras. Y en este proceso hemos conversado mucho sobre la importancia de la transformación que inició en el 2018. El 2 de junio de este año, el pueblo de México tomó una decisión fuerte y clara, y dijo que continúe la cuarta transformación de la vida pública de México. Y esta continuidad, ¿qué significa? Pues significa conservar nuestros principios, gobernar con los principios con los que hemos luchado desde hace mucho tiempo, millones de mexicanos y mexicanas, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo digo que es el mejor presidente, a él no le gusta que lo diga, pero les puedo decir que es uno de los grandes presidentes de México. Ningún presidente había terminado su mandato con el amor que le tiene el pueblo de México y con el amor que le tiene el presidente al pueblo de México, es mutuo. Y decía que, ¿qué significa la continuidad de este movimiento que inició hace ya décadas? Pues significa seguir con los mismos principios. El principio que es nuestra máxima de gobernar por el bien de todos, primero los pobres. De gobernar también erradicando la corrupción, que sabemos que cuando eso se hace hay recursos para ponerlos al servicio del pueblo. De gobernar con la máxima juarista, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y gobernar también con la otra máxima juarista, de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Darle continuidad a la transformación también significa continuar con todos los programas de bienestar que inició el presidente. La pensión adulto mayor, el apoyo a los jóvenes, a los jóvenes de preparatoria, las becas, el programa Sembrando Vida, jóvenes construyendo el futuro, que además van a ser aprobados, estoy segura, en el Congreso, para que sean todos ellos constitucionales. Y que nunca nadie más pueda retirar estos derechos. Pero además significa seguir avanzando. Y por eso propuse durante la campaña, y lo vamos a cumplir, tres programas de bienestar nuevos. Uno, apoyar a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. A las mujeres, porque no me dejarán mentir las mujeres yaquis y todas las mujeres que se encuentran aquí, de que las mujeres hemos cuidado a nuestros hijos, hemos cuidado nuestro hogar, hemos cuidado la familia, y pocas veces o nunca se ha reconocido ese trabajo. Y pues ahora va a haber una mujer presidenta. Entonces nos toca reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. El otro programa de bienestar es apoyar a todos los niños y niñas que van a escuela pública. El presidente ya dio la beca universal a todos los estudiantes de preparatoria. Y ahora vamos a darle beca a todos y todas las que estudian en preescolar, en primaria y en secundaria pública. Todos van a tener su beca. Y el otro programa de bienestar es llevarle salud a su casa, a todas y todos los adultos mayores. Vamos a contratar a partir del próximo año, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, más de 20 mil para que vayan casa por casa, a las viviendas, a los hogares de los adultos mayores, para poderlos atender, incluso llevarles, si es necesario, los medicamentos hasta su hogar. Son algunos de los programas, además de seguir apoyando, ya lo dijo el gobernador en carreteras, el puerto de Guaymas. Y por supuesto, me comprometí aquí la última vez que estuvimos, ya en la gira de transición, a darle continuidad al plan de justicia del pueblo yaqui. Para ello, pues, les voy a dar una noticia. Aarón Mastache se queda trabajando con nosotros, así que va a darle continuidad. Y Adelfo también nos va a acompañar en esta primera etapa del gobierno. Así que no hay mejor forma de decirles que va a haber continuidad en todo lo que falta, no solo lo que mencionó aquí Aarón, sino muchas otras necesidades que existen y que les vamos a apoyar. Quiero cerrar con esto. La última vez que estuve aquí, inicié mi participación diciendo que el plan de justicia del pueblo yaqui lo inició el presidente con algo que hacen los grandes hombres y las grandes mujeres, dando un perdón al pueblo yaqui. Ese perdón lo que significó fue reconocer las atrocidades contra el pueblo yaqui, y, por supuesto, no del actual gobierno, sino de gobiernos del pasado que quisieron erradicar al pueblo yaqui y otros pueblos indígenas, originarios, y que no solo no pudieron por la resistencia, sino que continuaron luchando. Pero ese perdón, y lo digo ahora porque viene a cuento y es importante para que nos escuchen en cualquier lugar del mundo, el perdón engrandece a los pueblos, el perdón engrandece a las naciones, el perdón engrandece a las personas, significa reconocer, y al reconocer significa nunca más, significa no olvidar. Y nosotros no olvidamos lo que ocurrió con sus ancestros, con el pueblo yaqui, pero tampoco vamos a olvidar el plan de justicia, y lo que significa resarcir ese daño y recuperar y dar lo que se merece. Quiero terminar diciendo que es para mí un honor estar aquí, es un honor acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que no nos vamos a olvidar. Y si me lo permiten, y así lo consideran, pues que pueda regresar muy pronto para estar con ustedes y darle continuidad al plan de justicia. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.